Congresistas y constitucionalistas recibieron con júbilo la aprobación por parte de la ONU del despliegue de una misión multinacional en Haití. El Movimiento Guardianes de la Constitución señaló que el despliegue militar en Haití es una garantía de gran valor para preservar el Tratado Fronterizo de 1929. Este movimiento se siente regocijado con el triunfo que ha obtenido la diplomacia dominicana al lograr que las Naciones Unidas recomienden al Consejo de Seguridad de que se apruebe el envío de tropas militares a Haití con la finalidad de devolverle a esa nación la seguridad y la oportunidad de un desarrollo en democracia en algún momento. Para el senador de La Vega, Rogelio Genao, la aprobación del envío de tropas a Haití es una victoria diplomática para la República Dominicana. La resolución de la ONU que autoriza, el Consejo de Seguridad, que autoriza una intervención multilateral en Haití es un triunfo de la diplomacia dominicana. Por primera vez en este tramo de la historia hay una acción de la comunidad internacional que busca pacificar y democratizar y volver el orden constitucional a esa hermana nación. Y hay que reconocer las ingentes acciones que ha hecho nuestro gobierno, principalmente nuestro presidente y nuestra cancillería y hay que reconocerlo como un gran triunfo a la diplomacia y se acerca por lo menos el principio del fin de esa situación convulsa que ha habido Haití. Contrario al senador Genao, el diputado Gustavo Sánchez consideró que la victoria de la autorización del despliegue militar en Haití no puede atribuirsele a nadie en particular. En estas circunstancias nadie puede atribuirse victorias particulares. Es el sentido de los dominicanos que no puede sacarse el capital político a la decisión de la ONU. Siento que no hay un solo dominicano que no haya saludado y haya aspirado que Haití fuera intervenido de manera particular mucho más cuando el primer ministro haitiano había solicitado a la ONU su intervención en el país. El senador por la provincia Pedernales, Dionis Sánchez, dijo que la República Dominicana debe estar vigilante ante el posible flujo de miembros de bandas hacia territorio dominicano producto del despliegue. Nosotros como país debemos estar preparados porque de alguna manera eso puede presionar en la frontera que intenten mayor cantidad a pasar para la República Dominicana en lo que será el tiempo que estará controlando o tratando de controlar las bandas. No sabemos cómo van a reaccionar esas bandas, no sabemos para dónde van a tratar de huir cuando tengan que hacerlo. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros resguardar nuestra nación. Con 13 votos a favor y dos abstenciones, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el despliegue por un año prorrogable de una Fuerza Internacional de Asistencia a Haití con el objetivo de ayudar a la policía a luchar contra las bandas que siguen ampliando su influencia en Puerto Príncipe y en las principales carreteras del país caribeño. Para El Quinto Elemento TV, Betania Cabral.